Y continuando con los éxitos del patinaje de velocidad nacional fuera de nuestras fronteras, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 no fueron la excepción, ya que nuestra delegación en este deporte quedó en lo más alto en sólo dos días de competencia. En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en la jornada del fin de semana del 4 y 5 de noviembre, el patinaje le devolvió la estabilidad a la delegación colombiana, gracias a las seis medallas de oro y once en total en competencias femeninas y masculinas de velocidad, Colombia logró sacar la diferencia argentina y Chile ayudando al conteo general de preseas. Uno de los protagonistas fue Andrés Jiménez, quien se convirtió en triple medallista en Santiago, con un bronce en 200 metros, plata en mil metros sprint y oro en 500 metros, mientras que en la rama femenina, Colombia logró en los 10 mil metros eliminación el oro y la plata. Fabriana Arias obtuvo su primera medalla de oro en sus primeros Juegos Panamericanos y detrás de ella se ubicó la bogotana Gabriela Rueda, que también debutaba en estas justas. El doblete también se repitió en la misma categoría, en hombres con Andrés Gómez y Juan Jacobo Mantilla. Tras dos jornadas, Colombia superó por siete medallas a Chile y así iniciaba a posicionarse en la tabla general de los Panamericanos. Una vez más los patinadores hicieron historia, en esta ocasión fue en San Salvador, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo colombiano obtuvo 16 medallas, 13 de ellas de oro, y aportó para el subtítulo del país en las justas que fueron ganadas por México. Colombia se presentó en San Salvador con Jorge Luis Escobar, Fabriana Arias, Jenny Pájaro y Andrés Mauricio Jiménez, y sus dos entrenadores, Iván Vargas y Anuar Cárdenas, en el patinódromo del complejo deportivo El Polvorín, escenario para las competencias de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El equipo nacional afrontaba siete pruebas en cuatro días de competencia, del 4 al 7 de julio, los tres primeros en la pista y el último en el circuito, donde se disputaban 14 podios, siete para las damas y siete para los varones. En las tres primeras jornadas se sumaron diez medallas de oro, dos de plata y una de bronce, un excelente balance en las diez pruebas disputadas en la pista. Los colombianos consiguieron subir a todos los podios de esta disciplina y en tres ocasiones lo hicieron por partido doble, es decir, el patinaje de velocidad del país volvió a ser historia, esta vez en los centroamericanos y el Caribe, al obtener un total de trece medallas de oro, dos de plata y una de bronce en las gustas de El Salvador 2023. Las tres últimas preseas doradas ganadas en las pruebas del circuito, dos de Jenny Pájaro en los 100 metros carriles y vuelta al circuito, y una de Andrés Jiménez en la vuelta al circuito. El equipo nacional obtuvo el 93% de las preseas de oro en disputa, un aporte que le permite a Colombia obtener por primera vez en la historia el segundo lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El patinaje con Jenny Pájaro y Andrés Jiménez tiene a los dos deportistas colombianos más galardonados de los centroamericanos y del Caribe de 2023. Los patinadores obtuvieron cada uno de ellos cuatro medallas de oro y una de plata. Pero además de los triunfos más allá de nuestras fronteras que se originan en los diferentes campeonatos y torneos, esta vez el de mayor importancia en 2023 fue el de los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero, donde la delegación de Bolívar ganó y gritó campeón. Colombia al ser potencia mundial del patinaje de velocidad sobre ruedas fue testigo de apasionantes jornadas en las pruebas que se desarrollaron en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. Un verdadero cabeza a cabeza entre Bolívar y Valle presenciaron los seguidores de este deporte. Ambos departamentos fueron los que se quedaron con el mayor número de metales dorados. Ocho fueron para Bolívar, que además sumó dos platas y cinco bronces. Mientras que siete doradas, cuatro de plata y seis bronces obtuvo la delegación vallorada. Pese a que muchos no tenían un tercer contendiente en escena, Bogotá sorprendió y con siete oros, tres platas y tres bronces cerró el podio de la tabla general del patinaje de velocidad en las justas nacionales. Los atletas más destacados fueron Andrés Jiménez de Bolívar, quien se colgó cuatro oros y dos bronces. Gabriela Rueda, de Bogotá, sumó a su palmarés tres oros, dos platas y un bronce. Y Colin Castro Mosquera, del Valle, se adjudicó dos metales dorados, dos de plata y un bronce.